Gente Sexy Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? 9 y 12, 7 grados en la ciudad de Buenos Aires Aquí estamos, comenzando Gente Sexy En este viernes hay un lindo día Es frío, pero el día está bueno Lo cual a mí me inspira a tener un buen fin de semana Eso espero, eso espero ¿Cómo estás, Calo? ¿Bien? Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar ¿Vos, Eva? Bien, muy bien, te veo con un disco en la mano, quizás Ah, no, me mandaron unos discos Pensé que lo habías traído No, no, te mandan discos Como en los ochentos Este te lo nombro porque la banda igual me gusta Se llama Humo del Cairo Así que gracias a la gente de la banda Es un EP Es muy linda la edición Hermoso Se pusieron las pilas Muchas gracias ¿Querés comentarlo en serio? No, no sé Te noto que te quedaste tildada en... Hola, querido, ¿cómo estás, querido? Hola, querido, ¿cómo estás? No, me gusta cuando se salen de formato las cosas Después para guardarlas es un... No, para guardarlo es un... Pero la verdad es que es muy bonito Pero está buenísimo Tengo un libro que no entra en ninguna biblioteca No sé qué hacer Es muy lindo Ah, no, pará Caíste en comprarte un libro gigante De esos que están buenísimos Sí Y después no sabes dónde meterlo Eso va en una mesa en el living, maestro Tengo muchos libros gigantes ¿Los libros gigantes dónde van? En la mesa del living No, bueno, pero... ¿Me lo querés devolver, por favor? No, no, no Me parece horrible lo que hiciste Me lo dejaste lejos Sabés que no me puedes mirar Te chafó el cos Me cheteó No, no puedo creer ¿Qué cosa? Me curtió el CD Te chafó el cos Me curtió el CD, Calori, por favor, viejo ¿Pero lo vas a escuchar ahora? ¿Qué, lo vas a escuchar ahora? Pero no puede quedar acá Pero cuando nos vamos... ¿No puede quedar acá? Cuando nos vamos, rajamos ¿Qué pasa? ¿Te podés nervioso si queda acá? No, pero cuando nos vamos, rajamos ¿Estás nervioso o no podés quedar acá? Me lo voy a olvidar No quiero No se lo se va a olvidar No me lo quiero olvidar ¿Te podés nervioso? Es muy canuto Un enano muy canuto No, si no... Yo soy un buen enano ¿Sos un enano canuto? No, yo soy un buen enano Un mal enano No soy mal enano Mal enano Camina ya No soy mal enano Callece Camina, cucha Pero... No, pensé que me iba a interrumpir De vuelta y no tenía nada para decir Ah, pero ya puto que lo haría ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Tu último día? ¿Estás reemocionado, no? ¿Estás que no podés más? No, la verdad que es... Transiciones, ¿entendés? Es muy difícil porque pienso Todas las cosas que van a empezar a pasarme A partir del día lunes Que no me van a dejar de pasar A partir del día lunes Y va a ser todo muy distinto Es muy difícil Para nosotros no Para nosotros también, ¿eh? Va a ser muy distinto Pero, este... Obviamente estoy... Ahí a tiro Pero contento, feliz Para lo que quieran No, sí, sí Además, digo, está buenísimo Vamos Sí, está buenísimo Perdón Me retiro de esta emisora ¿Te vas? Sí, me voy ¿Del programa? Me voy del programa ¿Hoy? No, hoy es mi último día Hoy estoy en el programa Hoy no me voy del programa Hoy me tengo que quedar No, pero me cae como un baldazo a agua fría Sí, Lupi sabía de esto Pero Lupi sabía de esto Pero lo vinimos diciendo toda la semana ¿Te crees que pasamos con Néstor, eh? No, pero si en el estudio no me enteré Me... 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 ¿Votas a ese lado? Bueno, voy que lo cuento a Babi en un rato Si querés Eh... ¡Páralo con Néstor! Hay que hablarlo con Babi Mirá qué historia Mirá qué historia ¿Eh? Mirá qué historia Pero bueno, la verdad que... La situación fue la siguiente Una película que nosotros teníamos planeado rodar en marzo De repente Por varios motivos de la vida Buenos motivos de la vida Hay que rodarla en... Nada En noviembre Noviembre, diciembre Eh... Y bueno, eh... Para poder estructurar todo eso Pero si es un director Entonces... Sí, claro Se hace una película Un buen motivo de la vida Sí, hay que ir a hacerla ya Es una comedia aventuras Esperemos que la disfruten Eh... A los actores les está gustando mucho el guión Y así que estamos... Eh... Casteando un par de personajes Cerrando otro par de personajes ¿Cuántos... ¿Qué porcentaje tenés cerrado de... 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 Faltan dos personajes muy importantes ¿Papá? Dos muy importantes ¿Por qué no los tenés? Mirá, te voy a decir algo que te va a gustar conceptualmente Hay un personaje que es el malo Directamente El malo lo iba a hacer un actor Que no puede Porque tiene... Justamente Tiene que hacer una película En la cual es protagonista Una película que también se le quedó En la medianera de las dos juntas De un director muy importante En la medianera de la indecisión adolescente No, no, no Su decisión estuvo muy bien Porque... No, no Le dolió muchísimo Estaba feliz con el guión Y con el personaje Pero en esta otra película Que tiene que hacer Ah ¿Ese es? No, no Ahora te digo Eh... Sí, esa otra película que tiene que hacer Es el protagonista absoluto Está bien, Blanco Claro Eh... Bueno Nada, hablamos Entonces estamos en esta disyuntiva O una elección de casting Más bien Como uno diría Bueno, un villano Puede ser este, este, este Que es más cantada O Head Ledger En el Caballero de la Noche Ah, qué buena O llamar a alguien Que uno no presume Que pueda hacer eso No, Head Ledger Head Ledger Sí, yo también Porque si te sale Head Ledger Si tenés que tener a Head Ledger Si te sale Head Ledger Es un golazo Es lo mismo que pensamos Andá a la escuela de Moseinco Agarra un pendejo de esos Que la rompen No, no Hay que encontrar a Head Ledger En un momento medio ¿Qué edad tiene que tener? Head Ledger No, ¿qué edad tiene que tener tú Head Ledger? No, es que es un personaje Que podría tener 60 años O podría tener, este 40 O 36 ¿Estás tirando uno? No, no Estás con todo respeto Para el que estás diciendo No, no, no No, no No, no No, hombre, sea malísimo No, no, hombre Es actores Porque me vas a poner compromiso No, pero Es malísimo Bueno, pero Si no hubiera dicho Alguien que siempre hizo de bueno Y que de pronto sea un malo Claro, no los matemos Antes de que lo nombre No, por eso, por eso Decían los nombres No, no Pero Se puede batir Digo Él decía un galán ¿No? Seba Merani Decía un galán Pero tiene que ser Muy grosso ese galán Digo, también Porque, sí, te va a atraccionar el público Pero si no puede todo lo demás ¿No? Es Heath Ledger haciendo Joker, digamos Así de complejo Y después falta un personaje femenino Que también, muy bonito Vamos a ver quién lo puede encarnar Parece que se va a hacer un casting especializado Te hago una pregunta No, no, no Ayer estuve con un amigo Con Esteban Menis En el curso ese que da Y en un momento salió el tema Heath Ledger Estamos hablando de películas Que podrían quedar en la cultura pop De acá a unos años Una que dije que me pareciera El Caballero de la Noche Por Heath Ledger Me hizo una pregunta con respecto a El mambo personal del pibe en ese momento Si había alguna historia relacionada a la filmación ¿Vos reconocés alguna historia relacionada a esa filmación? Porque no puede haber sido normal el tipo No, el tipo no era normal En esa filmación Dos cosas te digo La primera cosa es que Jack Nicholson lo llamó Cuando se enteró que iba a ser el Joker El Guasonell Y le dijo Tené cuidado porque ese personaje es muy difícil Pero no muy difícil De que te va a salir mal De que es un personaje que te puede volver loco Lo llamó El llamó existió Y lo otro Fue que él tenía como fuente de inspiración Dos Una persona real Y un personaje ficticio Para ser este personaje El personaje ficticio era Alexander DeLarge El personaje de la naranja mecánica El protagonista de la naranja mecánica Malcolm McDowell Y el personaje real Era Sid Vicious El bajista de los Sex Pistols Entonces dijo Si yo agarro estos dos Y los mezclo en una coctelera Esto es el guasón para mí En ese momento En su vida personal Él era Digamos No era una persona De lo que te puedo decir Más De la vida saludable Más este Si estaba Se había separado De la actriz De la madre de su hija Si De Michelle Williams Una actriz extraordinaria Maravillosa Por otra parte Y bueno Locura Rock and roll Alegría ¿No te resulta fascinante Que lo haya hecho a los 27 años Ese papel Si Tan pendejo Si Porque en definitiva Es joven Era muy joven cuando lo hizo Es un personaje Que por lo menos Los que no estamos metidos En el mundo Batman Siempre lo consideramos Un tipo más grande Digo Pensando en César Romero Pensando en Nicholson Digo Uno lo imagina Mucho mayor Si En teoría El Joker es más grande Que Batman de edad En teoría En teoría Quiere decir La mayoría De las veces Que fue representado De hecho Hay algo muy bueno Una cosa chiquita Que por ahí te resulta divertida Entretenida En un Hay un apéndice Que viene A colación De una novela gráfica De Batman Donde aparecen El Joker nunca tiene Un origen Fijo Viste El Guasón No es que tiene Se convirtió en el Guasón Por esto Así como Batman Si se convirtió en Batman Por un hecho puntual Entonces hay como Dos, tres versiones La del comediante La de un mafioso Y la de un tipo Que se cayó al ácido Las tres son Se van cambiando A veces se combinan A veces una Va combinada con otra Y hay un Muy buen cómic Donde el Guasón Empieza hablándote Al lector Y dice Voy a contarte Mi historia Elegí una carta Y te muestra Los tres orígenes Y vos elegís Uno de los orígenes Y es como Elegí tu propia aventura Donde los tres son posibles Es como Tinelli Cuando le decía A Tociciliberto Elegí una puerta Y salía y contaba Un chiste Rolando Fernández Es lo mismo Te voy a agregar algo En la película Que mencionas En el caballero de la noche Heath Ledger Cuenta esos tres orígenes A lo largo de la película Como posibles En un momento Se lo cuenta Una mina En un momento Se lo cuenta Un policía Él siempre Cuenta falsos orígenes Y es un NN Nunca no tiene nombre Así como El pingüino Si tiene un nombre Como El acertijo Si tiene un nombre De la vida real Como Dos caras Tiene un nombre De la vida real Y Catwoman también El Joker no tiene Nombre de la vida real O le va cambiando O podría ser varios El nombre Es muy interesante El personaje Por eso también Porque es como Un no personaje Un no lugar Digamos Un concepto casi Una vez estábamos En un viaje Y fuimos a comprar Una Viste que cuando viajas Con camarógrafos Normalmente quieren ir A lugares técnicos A comprar alguna cámara Si Correcto Fuimos Que linda visita Esa Te quieres martillar Un huevo Y está Y estaba Aaron Eckhart El actor que hace Harvey Dent De dos caras Si Estaba el chabón ahí Comprando Dijiste dos caras Si Dos caras En la novela gráfica Graham Morrison Esto te va a gustar También filosóficamente Dos caras Es un tipo que tiene Una moneda Que está rajada De un lado Y del otro Está perfecta Entonces él decide Que hacer todo el tiempo Tirando esa moneda En un momento Para poder cambiarle La psiquis Y que no sea un tipo Tan binario Tan blanco o negro Le pasan de En la moneda A un dado Y más adelante En la terapia Pasan de un dado A cartas Y con eso Le van mostrando De una manera cognitiva Conductista De que el mundo Tiene varias opciones Y que todo no es Blanco o negro Espectacular Ayer Lo podría traer acá Eso A la Argentina A los medios Ayer fui a terapia Y me tocó la parte De dibujar Viste que estoy En las primeras sesiones Ah bueno Pero para Es para ¿Cómo dibujar? ¿Dibujaste una vez En terapia? No voy a hacer Siete años No dibujé No, no, no No te hicieron Esa parte Es buenísimo Nunca dibujé ¿Quieren que les cuente? No, te contamos Pero nos sorprendes a todos Les cuento Les cuento Voy a una terapeuta Que me recomendó Guillo Lo que me dijo es Para saber si te puedo atender Para saber si te puedo atender Tenemos que hacer Varias sesiones Ah De una Conocerte Entrevista Claro Si eso está bien Otro Un teste ¿Cómo se dice? Psicotécnico Psicotécnico Y ayer me tocó esa parte Ayer me tocó Me pidió Tienes que dibujar ¿Dibujar? ¿Dibujar la casita? ¿Dibujar la casita? ¿Dibujar la casita? El árbol también Dejó un árbol ¿Pero sabías cómo zafarla esa o no? No sé cómo zafarla No, sí Hacerle piso a todo Eso Sí, eso Hacerle piso a todo Que el paraguas tape al tipo No, pero la idea No dibujé el paraguas La idea es no estudiar La trampa Claro, bueno Ah, me lo explicaron todo una vez No, de hecho Si todo el tiempo Me pasaron En un momento Tuve que dibujar un pibe Lo dibujé Me pasó una que es buenísima ¿Tronco chico Copa grande El árbol? No Tenía un tronco ancho Escuchame Y copa chiquita Dibujé un pibe en un momento Dibujé un pibe Lo dibujo Lo miro y digo Pibe No, digo Este es un pelotudo Este es calo Le empiezo a traer bronca a mi dibujo Y me dio cuenta que el dibujo Era igual a mí Era muy parecido a mí Es tremendo Y ya no sabía qué contestar Porque me decía Escuchame ¿Y este qué onda? Y yo decía Este no sé Me quedo como un pelotudo Pero yo te digo lo que me pasa ¿Viste? Hoy me pelé con un taxista Si la vez que viene Te da masilla Para que hagas cosas Desconfía Directamente te mandaron No, no, no Es muy grosa Es muy grosa Es muy grosa Es muy grosa Conozco gente que va Y que me disconozco Perfecto Es la mejor La número uno Pasá los dibujos Que puede venir lo bueno Sí, o no O no Sí, sí, sí Perfecto Yo Está bien Ok, ok No, viniendo de Guillo Yo tenía dudas No, Guillo te creo Vos vas a terapia Yo pensé que me iba a recibir Yo pensé que me iba a recibir Guillo vestido con peluca Viste, Guillo dice O me están robando la plata Porque yo no dibujé No se parece No dibujé mi vida en terapia No se parece a vos Y dibujás Unos monstruos Que vos ves monstruos No, tampoco No dibujé ni me hicieron Un test de rocha Tampoco Me están robando la plata El test de rocha Es muy bueno En el test de rocha Calo Calo mirando a Calo Calo en vacaciones Calo usando un sombrero No mencioné a Calo En la terapia nunca Te voy a mencionar Ya te voy a mencionar Calo Dame un tiempito Sí, sí Nosotros dos sí Te mencionamos en terapia Mil veces No te preocupes Bueno Es viernes Mañana es sábado Tenemos una apertura musical Muy linda Hoy hay bloque bala Hay columna de ciencia Viene Julián Díaz Momento emocionante Con tu despedida No le cuentes a nadie Lo que hablas en terapia No le cuentes a nadie No, ni en peligro No, porque llegas por ahí cebado Y le contás a tu novia No No le cuentes a nadie No cometas ese error Ni loco ¿Cómo le voy a contar? No, no Perfecto No, no ¿Te divierte? Sí, la paso bien No, no me divierte Te sorprende de lo que pensás Porque en un momento decís Hablo de corrido Y me doy cuenta Que pienso cada cosa Y no sabía que pensaba Sí, sí, sí En muy bueno La verdad me hizo bien El jueves pasado Que tuve un jueves negro Fui también Y me hizo muy bien Muy bien Me acaba de llamar Lupi Y dice que no sabe nada No, Lupi No tiene idea de nada ¿Te vas en serio? Sí, maestro, sí Gracias, boludo Sí pueden mandar sus regalos A todas esas marcas Que querían vestirme Y hacerme feliz Los pueden mandar hoy No, que los manden No, mátenlos el lunes No, no Así me los llevo hoy Todos ustedes Que querían mandarme ese regalo Hoy es el día No, no Aye está triste, pobre Sí, Aye no Sí, Aye no Aye, la fiesta ¿Dónde es? ¿Qué la haces? Sí Bueno, señoras Están metiendo toda la pirotecnia En el cuartito chiquito Sí Comenzamos, gente sexy En el día de hoy Arrancamos bien Con una canción Espectacular Guillo me dijo hoy Loco, no me das nunca Skal Y dije, bueno Vamos a hacer un trato No te doy Skal 100% Pongamos a los Mighty Mighty Bostons Una banda maravillosa Con una canción increíble Que se llama The Reason That I Get